Tal vez alguno de ustedes está haciendo la dieta e intenta perder el peso. ¿Y sabes por qué los expertos recomiendan reducir la grasa abdominal? Según los expertos, la grasa abdominal es como una fábrica de las inflamaciones que se considera como la raíz de todas las enfermedades del cuerpo, ya que la grasa es una sustancia que genera más cantidad de inflamaciones en el cuerpo, sobre todo la grasa abdominal y la grasa visceral. El día de hoy he traído un tema muy especial para la gente que está a dieta. Hoy les compartiré sobre las bebidas que les ayudarán a quemar las grasas y agilizar la pérdida del peso. La primera bebida, el jugo de espinaca. La espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales que en comparación con las carnes, aporta pocas calorías y no contiene grasas. Es también rica en fitonutrientes, especialmente el betacaroteno y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protege el daño celular. Además de esto, la espinaca es la verdura que acelera a sentir la sensación de saciedad más rápido. Por este motivo, te recomiendo tomarlo si estás a dieta. El jugo te ayudará a tener la piel más joven por las propiedades antioxidantes. A la vez, comer menos comidas. Para el jugo solo necesitamos espinaca y manzana. Primero lava los dos ingredientes y cortar los ingredientes adecuadamente para el jugo. ¡Suscríbete al canal! Después, licuarlos nada más. ¡Gracias! 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 ¡Ya! Aquí tengo el jugo Se ve muy verde, ¿no? ¡Mmm! Si lo preparamos sólo con la espinaca, este jugo tendría un sabor muy feo, porque la espinaca tiene el sabor un poco amargo, ¿no? Por esa razón yo agregué un poco de manzana para poner el mejor sabor y el sabor dulce Además, la manzana también es muy buena para la salud intestinal y la dieta. Es muy buena ¡Mmm! ¡Qué rico! La segunda bebida es café sin azúcar. La cafeína contenida en café estimula el sistema metabólico y la acción diurética. A la vez, agiliza la circulación sanguínea. ¡Gracias a estos efectos! El cuerpo empieza a quemar la caloria automáticamente más rápido y expulsar los desechos. Además, la cafeína previene la acumulación de las grasas en el organismo. Así que también tomar el café con cantidad adecuada diariamente. Es un gesto recomendable para la dieta. ¡Muy bien! No! 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 No. No me encanta el café soy adicto al café yo no puedo empezar el día sin tomar una taza de café, cada mañana tomo una taza y después de comer almuerzo también y después de comer la cena y también lo tomo antes de dormir pero tomar el café antes de dormir es nada bueno sin embargo lo hago porque me encanta la tercera bebida es té verde las propiedades de este té son muy conocidas es un buen antioxidante y ayuda a prevenir hasta el cáncer y problemas cardiovascular además este té también tiene unas enzimas que agiliza el metabolismo que también ayuda a quemar las calorías más rápido es bueno tomar un té o sea una taza en la mañana dice que es muy recomendable comer este té después de comer alguna comida grasosa esto ayuda a eliminar las grasas pero como el caso del café no es bueno tomarlo antes de dormir ya que este té también contiene bastante cafeína que nada bueno para tener el sueño profundo la cuarta bebida es jugo de mango el mango es una de las frutas tropicales preferidas de muchas personas el cual es abundante en diferentes países de américa latina es dulce carnoso también es rica en múltiples vitaminas entonces aquí viene una duda el mango engorda ¿cuántas calorías tendría? ahora les cuento la respuesta sobre estas dudas un gran porcentaje de esta fruta es agua por lo tanto no tiene capacidad de engordar es decir aunque es una fruta dulce no tiene la alta caloria además como es una fruta carnosa nos hace sentir la saciedad más rápido a la vez las enzimas contenidas en esta fruta ayuda a expulsar las grasas y frena la absorción de las grasas en el cuerpo para este jugo necesitamos solamente un poco de yogur y un mango primero lava la cáscara después pelar el mango y pon la pulpa y agrega tres cucharadas de yogur después picuarlos nada más super y agrega y agrega y agrega Espero que les haya gustado este video. También por favor pulsen el botón de suscripción y el botón de me gusta. Además no se olviden de pulsar el botón de campanita que está al lado del botón de suscripción. Para activar la notificación de los nuevos videos. No pierdan los nuevos videos. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video. ¡Chao!